¿Quién habla? Martín Sánchez, los saluda. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Gracias por atendernos primero. Y quería consultarle, porque a nosotros nos sorprendió, como mucha gente, esto que usted está haciendo, es decir, ¿ha tomado la decisión de devolver un dinero que usted considera que se cobró de más? Sí, sí, bueno, es culpa de los proveedores y del gobierno, porque no teníamos precios o bien, nos daban valores altísimos, y bueno, nos cubrimos, porque la otra era cerrar, y yo no puedo cerrar porque tengo servicios técnicos, viene gente del interior, y es mal que se encuentren con la puerta cerrada después de tantos años. Pero, a ver, ¿cómo funcionó estos días? A usted lo llamaron los proveedores y le dijeron que lo que usted estaba vendiendo iba a subir de precio. Sí, señor, así fue. No había entrega incluso. Entonces, que conserve lo que tenía. ¿Usted qué vende? O uso un dolar, desde el rollo de papel para registradora, computadoras, luces de emergencia, impresoras, fax, telefonía, no celulares, ¿no? En el ámbrico. ¿Y cómo fue? ¿Después los llamaron de nuevo y le dijeron que iban a bajar los precios? Claro, porque se estaba hablando de que el dólar oficial llegaba a los 10. Entonces, buscamos un promedio de 9 pesos y, bueno, terminado el día y estabilizado un poco el dólar, empezamos a llamar a los clientes que conocíamos para devolverle el exceso de ese día, de esos dos o tres días, del 24 al 27. Y tenía gente que no ubicamos, entonces, porque tal vez están de vacaciones, otros porque no tenemos el teléfono. Se me suele preguntar a los amigos del Facebook quién los conocía, que tenían amigos comerciantes en el Facebook. Claro. Una persona, vení, tres o cuatro. ¿Qué le dijo a la gente? Le voy a poner un ejemplo. A la gente que usted llamó porque la conocía, ¿qué le dijo cuando usted le dijo, vení que te tengo que dejar de plata? Creen que era una cargada. Claro. Me imagino. Me dijeron, deja el humor para Facebook. Claro, claro. Ahora, Miguel... Ya pasó esto antes, Martín. No sé en qué gobierno, si en MENA, donde la ayuda... Yo estoy aquí del año 76, MENA y Rodrigazo, ya pasé varios, pero... Claro. En algunos casos también, y creo que por el dólar fue el que... Claro. ...que se inseran después los precios y esa prevención exagerada que habíamos hecho por instrucciones de los proveedores, la distribuimos, la devolvimos, porque bueno, no es plata de uno, ¿no? Ya para uno es... Para eso uno tiene el margen natural y habitual. Claro. Miguel, bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Bueno, básicamente, ¿por qué tomás esta determinación, digo, habiendo tantos comerciantes que no han hecho esto, ¿no? En realidad debería ser así, está bueno que lo hagas, pero la mayoría de los comerciantes no ha tenido este gesto. ¿Por qué vos decidiste hacer esto? Bueno, anoche hablábamos con mi hija de eso, ¿sabés por qué, Martín? Yo ya tengo una propiedad y tengo un auto, no necesito más. Trato de hacer un servicio y disfruto otras cosas. Y no sería bien habido eso, el abuso. Esto lo aclaramos nosotros, porque Miguel... Yo no estoy... Tal vez de jóvenes tenía una ambición de medida y no me ha hecho feliz, así que... Así me siento más cómodo y puedo darle a los clientes a la cara como siempre, que son... Miguel, esto nosotros lo aclaramos porque, de hecho, vos te podrías haber quedado con esta plata y nadie tenía ni el derecho y capaz que nunca se hubiese enterado tampoco, digo, en el reclamo. Digo, no es que vos tenías... Tu obligación fue, en el caso tuyo, moral, ética. Sí, bueno, dar un ejemplo a mi hijo. También que hay... Tengo una nena ya que está ayudando acá. Hace la suplencia Martina de los empleos que están de vacaciones. Claro. ¿Y ellos qué te dijeron? ¿Te dijeron, está bien, sí, devolverla o te dijeron, che, pensá lo que capaz que con esto podemos reposicionar otro tipo de stock y demás? No, no. En eso soy un poco monolítico. No escucho esos planteos. Y la cosa es así y es así. Junto a lo que yo siento que lo... Miguel, la pregunta si querés me lo respondés, si no, no digo. Pero, más o menos, ¿cuál es el monto en total, Diego, que vos estipulás que tenés que devolver? Y entre los clientes de equipo, que esos sí los tenemos identificados por teléfono, calculamos 4.700 pesos. ¿4.700 pesos? Bueno, Miguel, nosotros en realidad queríamos resaltar este hecho. No había aparecido una nota esa que del periodismo se llama nota de color, que son notas distintas, pero queremos resaltar el hecho, la verdad que para nosotros es grato el tema vinculado en la nota esta, vinculada al tema... Hemos venido hablando mucho nosotros estos días de política, economía, y nadie creía estas cosas y bueno, y se van dando, y cuando uno habla de las cuestiones solidarias y demás, existen, claro. Mirá, Martín, yo el otro día me olvidé de la verdura, compré en varios puestos en la feria, me olvidé de la verdura, era un estelote toda la feria, 11 de la mañana en la calle San Martín, subo al auto y me toca el vidrio una mujer y me dice, se dejó la lechuga. La dejó su puesto para ir alcanzando y devolver la lechuga, que yo tal vez ni extrañaba o no iba a volver por eso. Claro. Y me doy cuenta que la gente más sencilla es la que vive, más coherencia moral tiene. Sí, sí. Claro. Como si es. Como si es. Bueno, Miguel, lo felicitamos y le agradecemos por habernos dado esta entrevista. Bueno, gracias, te he hecho el tiempo. Gracias, gracias, es muy amable. Hasta luego.